Hola, ¿cómo están? Yo soy Dayana K, ¿no? Como ya leyeron, el día de hoy estaremos platicando de una de las modelos mexicanas más exitosas de todos los tiempos. Ella es Liliana Domínguez, así que acompáñenme en este pequeño recorrido por su vida en momentos más memorables. Liliana Domínguez nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de agosto de 1981, o sea que actualmente tiene 39 años de edad. Su estatura es de metro con 75 centímetros, sus medidas son 86.5, 61, 89, sus ojos son grises y su cabello café oscuro. Esta modelo debe su aspecto peculiar a una mezcla de razas, ya que se dice o se sabe que su abuela era Tarahumara. Desde los 15 años llamaba la atención de muchísimas personas y recibía cuantiosas ofertas para modelar. Sin embargo, fue a los 15 años cuando decidió empezar en esta carrera, aún estando en la escuela. También se dice que coincidió en una fiesta de la Ciudad de México con un agente británico, el cual dijo que tenía un gran potencial y que podía llegar a ser una gran modelo. Este la convenció de participar en un concurso de modelos que finalmente ganaría. La otra versión que yo leí fue una entrevista que ella dio al periódico El Universal, donde afirmaba que en su primera visita a la Ciudad de México, en una convención de modelos o algo así, ella tuvo la oportunidad de contactar a un agente inglesa que en ese momento representaba a Kate Moss y la última noche de estancia de esta persona le tomó unas fotografías y pocos días después, pocas semanas después, ya estaba en su agencia de visita. Entonces ya no sé cuál es la versión oficial, cuál fue su primera visita a la Ciudad de México, cuál no. Lo que sí es que en esta segunda versión Liliana afirmaba que ya estaba representada por algunas otras agencias. Si ustedes saben cuál es la versión oficial, por favor platíquenme en la parte de los comentarios y hagamos más enriquecedora esta información. Y hablando de agencias, esta modelo ha formado parte de muchísimas en lo que lleva de carrera. Por ejemplo, aquí en México perteneció a la agencia Contempo Model Management y fuera de México pertenece a Artform, Centella Vip, Colors Models en Madrid, Elite Model Management, Barcelona, Place Model Management en Hamburgo, One Management en Nueva York, Víctor en Milán, Models One en Londres, Why Not Model Agency en Milán, City Models en París y OE Management en París. Liliana ha cambiado para marcas como Alberta Ferretri. Ferretri. Liliana ha cambiado para marcas como Alberta Ferretri, Chanel, Fendi, Alexander McQueen, Paco Rabanne, Narciso Rodríguez, Yoshi Yamamoto, Drizma Noten, Diane von Fustenberg, Missoni, Moschino, Jeremy Scott, Dolce Gabbana, Paco Rabanne, no sé si ya dije o lo vuelvo a repetir, Tommy Hilfiger, Lacoste, Vivian Westwood, Missoni, etc. Obviamente que todo esto durante las principales semanas de moda del mundo, entre los años 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y tomando en cuenta que solo estoy mencionando algunas marcas, no son todas porque su lista es extensa y también considerando que ha repetido algunas de ellas o algunos de estos shows en varias ocasiones. Incluso hoy como dato curioso, en una sola temporada hizo 33 shows. Imagínense el impacto que tuvo a nivel mundial. Sus principales anuncios o campañas los hizo con marcas como Evercrombie & Fitch, Banana Republic, Clinique, Garnier Fructis, Mac, Levi's, Montblanc, Oscar de la Renta, Paco Rabanne, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Yves Saint Laurent, Seasley, Perriellis, etc. Y agárrense porque aquí viene la lista de portadas o de las portadas más importantes a lo largo de su carrera. Por ejemplo, es Magazine en Estados Unidos, Glamour Italia, Le Official Francia, Vogue Italia, Vogue España, Vogue Alemania, Vogue México, El Rusia, El Italia o El Francia. No recuerdo cuáles, por ahí se los voy a dejar. Vanidades México, Harper's Bazaar México, entre otras. Obviamente que todas son importantes, pero no podemos dejar pasar el hecho de que es de las pocas mexicanas que tiene su portada en Vogue Italia, una de las revistas más importantes a nivel mundial. Esta mano participó en varios videos como Misfit de Elephant y Change Clothes de Jay-Z. Por favor platíquenme en los comentarios si es que los conoces o si los has visto en alguna ocasión. Y por último, ustedes saben que me encanta traerles contenido de buena calidad, información completa, por lo menos respecto al tema o la persona, la trayectoria de quien esté hablando. Y siento que en esta ocasión este video es la excepción. De hecho, estoy dudando un poquito, bueno, dudé en grabar y ahorita estoy dudando en subirlo, porque siento que no está completo, no pude conseguir más información sobre este modelo. Sus redes sociales no están actualizadas, de hecho las últimas fotos son las fotos que pude conseguir sobre ella. Se las voy a estar dejando por aquí. Fueron del año 2013-14, me parece que hay una de este año, según. De antemano les ofrezco una disculpa enorme, pero también siento que es una oportunidad para poder grabar una segunda parte de este video con sus comentarios, con lo que puedan corregirme, con sus investigaciones o si en un futuro volvemos a verla en alguna pasarela. Muchas gracias por entrar a ver este video. Y ya saben, comenten todo lo que puedan o sepan sobre Liliana Domínguez. Tal vez ella vea este video y se anime a compartirnos un poquito sobre su vida, sobre su pasatiempos, sobre, no sé, sobre lo que pueda, a los que realmente la admiramos. Ustedes compartan el video y por favor platíquenme en la parte de los comentarios a quien les gustaría ver en el siguiente video. Yo me despido, mi nombre es Dayana Keino. Bye. Liliana Domínguez nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de agosto de 1981, o sea que actualmente tiene 80 y... 89. Sus principales anuncios o campañas los hizo con marcas como Abercrombie & Fetch, Clinique, Republic, Cosmetics, ah no, Banana Republic.